Boletero, boletero, estamos en la web de Telefe Bahía Blanca. ¡En la web de Telefe Bahía Blanca! ¡En la web de Telefe Bahía Blanca.com! Vos, vos te sumás siempre a la web, mirarnos por streaming. Lo podés ver en vivo, abuelo, por streaming. ¡Pero por supuesto! Nuevo formato, nuevos juegos, más premios. Podés jugar de ahí desde la web, desde casa, desde todo para ganar premios y divertirse. ¡Y mucha diversión! El 3 de junio desafió Familia K por la pantalla de Telefe Bahía Blanca. ¡Los esperamos!